...debidamente probados con sentencias que no solamente dicen haber pagado, ¿no es cierto?, al señor Facundo Chinguel, con quien se comunicaban directamente desde la prisión, sino hay alrededor de 3.500 narcotraficantes que han sido liberados, con lo cual se ha generado un problema en el tema de la inseguridad ciudadana. Y no solamente eso, habría que plantearse las siguientes preguntas. ¿Acaso el ex ministro de Justicia no sabían que se estaba liberando a narcotraficantes? ¿Acaso el señor García al momento de revisar los expedientes, los informes, no sabía que se trataba de personas ligadas al narcotráfico? Entonces acá tenemos hechos concretos, las cosas están claras, y creo que en estos momentos se está tratando de desviar la atención de temas que realmente deberían discutirse. Ahora, qué curioso porque... ...de situaciones que no deben pasar en el país. Qué curioso porque justamente de ello es lo que se mencionaba que habría pretendido realizar la primera dama, poner en agenda el tema de la narcopolítica que el mismo presidente Humala ha señalado esta tarde desde Huánuco. ¿Usted no cree que también podría ocurrir lo mismo del lado de su partido? Bueno, en el caso del tema de las agendas, está claro que esto obedece a una práctica del APRA y el suquimorismo que permanentemente han tratado de deteriorar la imagen de la presidenta del Partido Nacionalista. Y pretenden desviar la atención de los escándalos de la interoceánica y la bajato que de producirse las investigaciones a fondo. Estamos plenamente convencidos de que habrán muchos funcionarios del gobierno anterior que darán cuenta a la justicia por los actos de corrupción que se habrían cometido durante ese gobierno. Muy bien. Creo que está claro que en el caso de la interoceánica se ha incrementado de 800 millones de dólares a 2.000 millones de dólares la construcción de una carretera. Muy bien, congresista. Existen colaboradores eficaces que están diciendo que efectivamente había personas que traían dinero para la contratación de obras con el Estado. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias. Ha culminado esta conferencia. Seguimos enlazados con Franco Mesa para ver si podemos abordar a alguno de los parlamentarios apristas al término precisamente de esta conferencia. Franco. Del partido de la estrella han dado la respuesta anunciada a las versiones de la señora Nadine Heredia. La respuesta ha sido mostrar un reportaje de hace unos años donde se denunciaba supuestos pagos al entonces capitán del ejército Ollanta Humala para la salida de avionetas. Esa ha sido la respuesta del partido aprista. Y ante los cuestionamientos por el tema narcoindultos han señalado que no ha habido hasta el momento en el juicio que se lleva a cabo ninguna prueba sólida pese a la versión de determinados de gran número de testigos que vinculan al partido aprista con supuestas conmutaciones de pena a cambio de dinero. Esa ha sido la versión del partido de la estrella de sus principales dirigentes aquí en el Congreso. Muy bien, Franco. Te dejamos por un instante. De repente hay declaraciones en pasos perdidos. Así es que volvemos contigo en cualquier momento hasta el Congreso de la República. Son ya las 5 con 39. Hacemos una pausa y regresamos con más.